Cuánto me duele que no estés aquí Tú no sabes cuánto duele que no estés aquí Tú no sabes cuánto duele tanta soledad Por parecer no sabes que se siente llorar Sin tener a nadie que te venga a consolar De seguro si supieras estarías aquí Y tú no sabes cuánto duele que no estés aquí Tú no sabes cuánto duele tanta soledad Tú al parecer no sabes que se siente llorar Sin tener a nadie que te venga a consolar De seguro si supieras estarías aquí Conmigo, aunque sin ti Tan vivo, deseando morir Pensando que será de ti Y buscando una razón para volver a vivir Con todo y el mundo a mis pies Tan solo, sin poderte ver Teniendo una sola fe Y es volverte a ver para volver a crecer Y tú no sabes cuánto duele que no estés aquí Y tú no sabes cuánto duele que no estés aquí Y tú no sabes cuánto duele Que no estés aquí Cuanto me duele que no estés aquí Cuanto me duele que no estés aquí No sabes cuanto duele que no estés aquí No sabes cuanto duele tanta soledad Al parecer no sabes que se siente llorar Sin tener a nadie que te venga a consolar De seguro si supieras estarías aquí Cuanto me duele que no estés aquí Pues tú no sabes cuanto duele que no estés aquí Cuanto me duele que no estés aquí No sabes cuanto duele tanta soledad Al parecer no sabes que se siente llorar Sin tener a nadie que te venga a consolar De seguro si supieras estarías aquí Conmigo